Con La Huella nos vinimos hasta 24 de septiembre 476 a la Universidad San Pablo T para hablar con Katy Lónac y el rector de la Universidad Horacio Deza sobre las comodidades y las innovaciones que te ofrece la Universidad. No te pierdas esta nota por la pantalla de La Huella. Estamos con Katy Lónac, ella es fundadora de la Universidad San Pablo T. ¿Cómo estás Katy? Bienvenida a La Huella. Bien, muy bien. Me encanta estar en La Huella porque yo sé que es un programa sumamente visto y la verdad que son entrevistas divertidas y siempre muy bien hechas. Bueno, muchas gracias. Contanos, ¿en qué se diferencia la San Pablo T de las demás universidades? Bueno, en muchas cosas. Mirá, la San Pablo T tiene una conformación distinta a la que se está acostumbrada en Argentina. En Argentina decimos voy a la facultad. La San Pablo T es una universidad matricial, no tiene facultades. Tiene institutos y direcciones de carrera. ¿Por qué? Porque tiene ciclos básicos comunes, como es en Estados Unidos. Hay dos modelos de universidades. La universidad francesa o napoleónica, que es por facultades, que son compartimentos estancos. Y tenés las universidades americanas, que es otro modelo, que son las universidades matriciales, donde vos tenés de pronto chicos de distintas carreras, como medicina, como derecho, como finanzas, etc. Cualquier carrera cursando materias o asignaturas en común. Esto hace que haya una interrelación entre todas las carreras, que es absolutamente útil, porque vos sabés que hoy, si no trabajás en redes, no se puede trabajar. Y esto es lo que les da la base a los chicos, primero para tener conocimientos generales de todo, incluso inglés. Y saber de ahí en adelante cómo se va a desempeñar cuando él sea un profesional. Porque, por supuesto, que el ingeniero va a necesitar del abogado y el abogado del médico. Esto es así. Y contanos sobre el parque tecnológico que desarrollaste en la universidad. Justamente, en base a esa formación matricial que tiene la universidad, nosotros tenemos en nuestra estructura institutos científicos que son autónomos y que dependen directamente del rectorado. Todas nuestras carreras tienen proyectos de investigación. Nosotros, a pesar de ser una universidad privada, tenemos en este momento alrededor de 80 proyectos de investigación. Pero, plasmado en el parque tecnológico, tenemos dos institutos muy importantes. El CIVA, que es el Centro Integral de Biotecnología Aplicada, que es, en palabras fáciles, una biofábrica. O sea, es un instituto para la agroindustria donde se puede multiplicar lo que a vos se te ocurra. Desde una frutilla hasta una papa, caña de azúcar, lo que sea. A su vez, ahí, además de hacer las investigaciones, los alumnos de nuestras carreras científicas pueden hacer sus pasantías. Y después tenemos el Instituto, el Centro de Tecnologías Disruptivas. Esto es muy en consonancia con lo que es Singularity en Estados Unidos, donde están los investigadores en todo lo que es la aplicación tecnológica al mundo moderno, como, por ejemplo, satélites. Nosotros ya estamos trabajando junto al director del Instituto, Augusto Parra, en un satélite que se va a lanzar desde Rusia. Y además está trabajando en pabellones auditivos, en una serie de cosas muy interesantes, también en el tema médico, desde la tecnología disruptiva. Esto, por supuesto, con todas las comodidades, con todas las cosas científicas necesarias, herramientas necesarias para llevar a cabo estas investigaciones. Son institutos que están totalmente equipados e instalados. Un orgullo, la verdad, tener esta universidad en Tucumán. Muchas gracias, Katy. No, por favor. A la huella, todo mi corazón. Estamos con Horacio Deza, el rector de la Universidad de San Pablo T. ¿Cómo estás, Horacio? Y bienvenido a la huella. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la huella. Muchas gracias. Contanos, ¿cuáles son las comodidades que ofrece la San Pablo T? Bueno, las comodidades que ofrece San Pablo T son tres establecimientos, que están uno en 24 de septiembre 476, que es la casa central, otro, el plaza San Martín al frente de esta ubicación, y finalmente los campos de San Pablo, que es una extensión muy grande, de cerca de 60 de hectáreas que corresponden a la universidad y que tiene como características que están centralizadas todas las carreras, o la gran mayoría de ellas, algunas de las cuales también se dictan en el centro. Lo maravilloso de este emplazamiento, que es motivo de admiración de la gente que nos visita de afuera, es el entorno que es muy apacible, que contiene y que es de una belleza singular. Contanos, ¿cuáles son los convenios? ¿Con qué instituciones tienen convenios San Pablo T? San Pablo T tiene muchos convenios con distintos establecimientos, instituciones universitarias, argentinas y extranjeras, pero lo que estamos haciendo para el año 2016 es establecer contactos de reciprocidad con el colegio de abogados, con el colegio médico, y estamos trabajando también con la municipalidad de Yerba Buena. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque así han surgido nuevos proyectos para el 2016, como por ejemplo un curso de articulación entre la universidad y el ciclo medio, ha sido creado por el vicerector, el doctor Ramiro Alvaracín, y el otro es un convenio que vamos a firmar con el intendente de Yerba Buena para establecer un curso de orientación vocacional. Nos parece que es muy importante para nuestra juventud, que muchas veces está desorientada o no sabe realmente a ciencia cierta qué hacer, y creo que estos dos nuevos emprendimientos son señeros y son muy importantes para ayudar a nuestra juventud. Por otro lado, otra cosa importante que estamos haciendo en este periodo que nosotros hemos dado el llamar de institucionalización, es que San Pablo en este año 2016 va a tener transporte gratuito para sus alumnos a San Pablo T. que esto parece poco, pero que realmente es de gran ayuda para nuestra comunidad estudiantil. Y contanos, ¿en qué fechas pueden acercarse e inscribir los chicos interesados? Bueno, pueden consultar todo lo que deseen por la página de San Pablo T, que es de fácil acceso y muy amigable, y si no, venir acá a la delegación de 24 de septiembre, 476, y las inscripciones están abiertas hasta fines de marzo, ya que el 4 de abril, Dios mediante, vamos a dar inicio al ciclo 2016. Contanos, ¿cómo es el sistema de tutorías que tiene la universidad? Bueno, el sistema de tutorías es un sistema de acompañamiento que está siendo desarrollado por una psicóloga que está en nuestro gabinete psicopedagógico, en el cual cada uno de los alumnos que entran a nuestra universidad tienen un acompañamiento, como se hace en otras universidades, para orientarlo y ayudarlo a realizar sus tareas de aprendizaje. No olvidemos que el paso del secundario al universitario es muy traumático para el alumno, sobre todo porque las exigencias no son las que a nuestro criterio se deberían exigir, pero esto es una educación universitaria. Entonces, ante esa falencia, creemos que el sistema de tutorías, en el cual hay docentes adjudicados para acompañar el aprendizaje de los que recién ingresan y durante toda la carrera, creo que es de gran ayuda, sobre todo de contención y de enseñanza de algunas cosas que son elementales y que muchas veces nuestros adolescentes no tienen internalizado cómo es, cómo estudiar, dónde estudiar, cómo buscar la información, a pesar de que este es el mundo de la tecnología. Bueno, muchas gracias. Yo les agradezco mucho la visita. La huella siempre nos ha acompañado y estamos muy contentos de poder contribuir y les agradecemos la participación que tenemos en sus programas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!